Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra, mitad de temporada Y que no vi, nos enfrentamos nada más y nada menos que a los italianos Wow, wow amigos, la verdad que como dice el título no es clickbait Fue la guerra más difícil que hemos tenido en la última, en las últimas temporadas Podría decirse que en el último año la verdad Esta alianza de veras que se acaba de crear, no tiene mucho Fue una fusión de varias alianzas Y vaya que son unas bestias, nos tuvieron entre las cuerdas Imagínense, íbamos perdiendo Bueno, comenzamos ganando, pero de ahí luego después de unas 3-4 horas de guerra Cometimos un grave error, bueno no uno, varios errores en un grupo Y eso nos costó irnos muy abajo tempranamente Entonces continuamos así durante toda la guerra hasta el final Bueno, no tanto al final, pero casi casi concluyendo Y bueno, en el primer nodo vieron a Nigilius, no hay nada que explicar Y bueno, me tocaba ahora en el camino 6 que me había tocado Darle a este misterio El nodo global era Bulwark, entonces por eso es que decidí yo mejor utilizar a Quake Contra este misterio porque mi daño, como es daño directo No iba a ocasionar que el nodo global se activara con misterio Porque pues misterio es un luchador metálico Entonces si le causas cierto daño crítico y así Más del 5% se activa una carga de indestructible Que dura pues considerablemente un poco de tiempo Entonces obviamente Quake era muy muy buena opción para darle a este misterio Y pues como buen usuario de Quake me tocó darle a mi Y ahora sigamos a la siguiente pelea Me tocó darle a una Capitana Marvel en el subjefe Y pues en esta ocasión van a ser puras peleas contra Quake Porque si se fijaron en mi equipo al inicio de guerra Pues llevé a Deadpool X-Force y a Nick Fury Ambos ellos tienen una sinergia única que Hace que tú como usuario si tienes alguna ventaja de hemorragia Activa al momento de iniciar una pelea La conviertes en regeneración Entonces en vez de perder vida te regeneras Y eso le viene como perlas a Quake Más que pues ella no es inmune Le viene de puta madre la verdad Y pues bueno Por eso es que me vieron que no me curé al full Porque pues al final iba a tener 100% de vida Y todavía tenía activado mi potenciador de regeneración Esta pelea si duró un poquito más de lo que me esperé Porque estaba potenciado al full Se dieron cuenta al inicio de la guerra Que sabíamos que no podíamos andar con juegos Con esta alianza Porque imagínense habían derrotado a New York con 3 bajas creo Entonces habíamos Y nosotros igual derrotamos a New York con 3 bajas Entonces estábamos seguros seguros que iba a ser una guerra muy cerrada En ambos lados Y bueno a ver Vean En la sección 2 me tocaba el camino 5 Teníamos a un Nick Fury en este nodo Decidí ir yo por acá Porque este camino Se ve que aquí el enemigo había concentrado las peleas más difíciles Por este lado No sé Me han dicho por ahí que Que hay algunos italianos que ven mis videos Entonces Como que extrañamente El camino 9 No lo dejaron tan cargado No lo dejaron tan cargado Entonces dije Aquí hay plan con Maña Entonces dije No Vamos a hacer un camino Donde hay luchadores más difíciles Y pues me funcionó muy bien De hecho Ha pasado ya casi un minuto Y apenas hemos logrado matar una vez al Nick Fury Pero pues Como ya saben que la habilidad de Nick Fury Apenas muere Y despierta el real Nick Fury Recibe una Como un veneno Hasta que llega a 30% de vida Entonces eso hace que Pues la pelea se agilice un poco más Y bueno Aparte de ese daño Más la conmoción Vean nada más O sea Después de que lo matamos una vez Pasaron que si 20 25 30 segundos máximo Y Ya lo teníamos casi muerto de nuevo Terminó la conmoción Y Sobrevivimos A ese Nick Fury Afortunadamente Aprovechamos al máximo Los potenciadores Y bueno Nuevamente Al día siguiente Ya ahorita Hace rato Hace unas 3 4 horas Que nos movimos Ya Prácticamente La guerra La teníamos Ganada Si Ganamos Pero Déjenme decirles Que O sea Los enemigos Como que Shockearon Al final Dieron más bajas De lo normal De hecho Íbamos perdiendo 4 a 2 Y justo Y justo antes De irme a dormir Íbamos 4 a 3 Entonces Ya de ahí Empezaron a moverse Los enemigos Su estrategia fue Tratar de limpiar Lo más rápido posible Para que Nosotros sintiéramos Esa presión Pero Pero No les funcionó Tanto Porque Terminaron Muriendo 13 veces Al final Bueno En total Eran 12 Pero al final Ya pues Ya estaban perdidas Murieron una más Pero sí Entonces Cuando vimos Esa ventaja Íbamos 12 4 Entonces Ya sabíamos Que Era muy difícil Que muriéramos Tantas veces Pero sabíamos Que íbamos a morir Era una defensa Muy difícil Vean Nada más Esta vez Me tocó A darle En el nodo 37 De subjefe Que es inmunidad Los primeros 25 segundos Creo A esta Hombrecosa Creo que se llama En español El Menzing Y pues Básicamente Utilizando a Cuelles Eludir todo Y hacer el máximo De cargas posible No quise Ni siquiera Darle un gancho A este wey Porque como es Un luchador místico Si se me Caduca La La Ventaja De Índice crítico Capaz Le llenaba Una barra De poder Por la dispersión No me quise arriesgar Para nada La verdad Dije Pues un poco Más de tiempo Que me demore No hay problema Y Matamos a ese Menzing Sin problema Alguno Ahora bien En la siguiente Pelea Decidí no darle Yo Decidí mandar A mi A mi compañero El El arc Porque Igual podía yo Darle con Quake Pero su doble Golpe De la Araña Del mono araña Es un Es un poco Problemático He de decirlo Pero afortunadamente El El vato es una bestia Se lo bajó con Omega Red Y no tuvo ninguna dificultad Y bueno Ahora pasemos al siguiente nodo En este nodo Activé potenciador De inmunerabilidad Por si no se dieron cuenta Comenzamos muy bien Esta pelea De hecho El daño Que le estaba haciendo Al Mr. Fantástico Era bueno Pero no tan alto Como cuando Peleo Contra otros luchadores Y esto Se debe A que Con el tiempo Conforme va pasando el tiempo Y conforme tú le vas haciendo Daños Tanto repetitivos Y todo O sea Son por las habilidades Del Mr. Fantástico Eso hace Que el daño Que tú le provocas Como que No le haces tanto Pues O sea Pon tú Si no sé Mi conmoción En total Mis 20 cargas No sé Iban a ser 15 13 mil de daño Por turno En total Como 45 mil 48 mil En realidad Le voy a hacer Nada más Como 30 mil O sea Como que el daño Que tú le provocas A el Mr. Fantástico Se ve reducido Considerablemente Debido A la habilidad De él Entonces Por eso es que Imagínense Aquí ya llevaba Más de un minuto En la pelea Y todavía no lo había matado En realidad Y estaba potenciado Al full Chavos O sea Literal Estaba potenciado Al full Y vean Nada más La pelea Estaba demorando mucho De hecho Me logró golpear Y si me preocupé Un poco Porque Estaba Estaba Demorando mucho La pelea Vean Nada más De por si El Mr. Fantástico Estaba siendo Muy agresivo Y dije Uff Vaya Afortunadamente Que bueno Que activé El potenciador De vulnerabilidad Porque creo Que al final Ya casi Aquí me dio Un pequeño golpe No me hizo daño Ok Liberé Mi Mi gancho Sin querer Ni modo Ya llevaba Casi dos minutos Quakeando Y lo liberé Ni modo Me golpeó Pero pues El potenciador De vulnerabilidad Me salvó En ese aspecto Igual no creo Que me fuera a matar Con esos dos golpes Que me dio Bueno Fueron tres Nada más Iba A recibir Un poco de daño En realidad No No fue tanto Tanto pedo Entonces Si me tomó Más tiempo Del que creí Y dije Pues bueno Ya ni modo Me curé al full Aunque tuviera La sinergia De Nick Fury Porque Dije Estoy potenciado Entonces El veneno Me va a terminar Quitando más daño Que lo que me curó Y pues Obviamente No podíamos Arriesgar En estos momentos Seguíamos Con ventaja Ya habíamos muerto Creo que una O dos veces más Pero íbamos Como 12-5 12-6 Por ahí Entonces De todas maneras No quería arriesgar Porque Si me confiaba Si se iba a complicar Mucho Mucho La guerra Entonces Todavía nos faltaban Como 10 O 15 nodos Por limpiar Nada más Nos faltaba Nuestro grupo Porque ya El grupo 2 Y el grupo 3 Ya habían terminado Entonces Dije No, no quiero Meterles esa presión A mis compañeros Mejor Me potencio al full Esa fue la orden Sabíamos que Esta guerra Iba a ser la más importante ¿Y por qué? Porque en dado caso Que nos volvamos A enfrentar a ellos Y llegásemos a perder Porque Créanme Déjenme decirles Que esta alianza Esta guerra En definitiva Pudo haber Acabado Y ganar Victorioso Cualquiera De las dos alianzas Tanto los italianos Como nosotros Así que En dado caso Que llegásemos A perder En una guerra Próxima Que nos volvamos A enfrentar Que es casi seguro Igual seguiríamos Primer lugar Entonces Es lo bueno Es lo bueno Y bueno Ahora bien Pasemos a la siguiente pelea Ya se me había caducado El potenciador De vulnerabilidad Y sinceramente dije Vamos a arriesgarnos No voy a activar Potenciador de vulnerabilidad Porque todavía Falta la mitad De temporada Y no sabemos Si va a salir En la tienda Nuevamente El potenciador Entonces dije No voy a arriesgarme Ya reclamé Mis premios De temporada Del mes pasado Que la compensación Que dio Kabam Entonces dije No Vamos a empezar A guardar objetos Sabiamente Entonces dije No creo Si me llega A hacer un combo De 5 El Warlock No me llega A matar Estoy muy potenciado Vean nada más No tengo ventaja De clase Y tengo 20.180 De potencia Con Quake Estoy potenciado Como los pinches Whales Ni modo Tenía unos cuantos Potenciadores Ahí Todavía Tengo bastantillos Igual Me dan Para toda la temporada Y vean nada más Un minuto Un minuto Y ya lo tenemos Al 25% Vean la diferencia Ya vieron la diferencia Es prácticamente La misma vida Que tengo De subjefe Este Que el Mr. Fantástico Y vean nada más Como se está muriendo Mucho más rápido De lo que Me tardé Matando al Mr. Fantástico Y pues si Por eso Mr. Fantástico No se confía en chavos Si lo ven en defensa Tiene Tiene unas cuantas Habilidades Secretillas Ahí que pueden Que pueden Perjudicarte Al momento de pelear Ahí se los dejo De tarea Por si no saben Y pues Si amigos Así es Así es Fue Una guerra Muy difícil La más difícil Que hemos tenido Durante Un largo tiempo Esta fusión Da para más Se ve que Todavía pueden Mejorar mucho Estos enemigos Afortunadamente Pues Ellos cometieron Más errores He de decir Que Nuestra guerra No fue la más limpia Que hemos tenido De hecho Ha sido la peor Guerra Que hemos Hecho En términos De bajas Porque pues Al final Terminamos muriendo Ocho veces La peor Después de esa Fue contra For Loki Que morimos Siete Pero esta Fue la peor Y aún así Logramos salir Con la victoria Corrimos con mucha suerte La verdad Que el enemigo Pues Se puso muy nervioso Y terminaron Muriendo Porque Nos tenían En sus manos Hubo un momento Que tenían la guerra En sus manos Ellos Pero pues Afortunadamente Como lo mencioné Anteriormente Ellos cometieron Más errores Y pues Más suerte Para la próxima Muchas felicidades A los italianos Y muchas felicidades A mis compañeros De mi alianza Porque la verdad Lo hicimos muy bien Pudimos Sobreponernos Ante Toda esa Presión Porque créanme Que fue mucha presión En esta guerra Y bueno Pues felicidades Igual a los MVP Claro Claro que si Al Jedi Obviamente Ahí estoy yo Salí MVP de nuevo Y a mi compañero El Raph Meliodas Muchas felicidades Y pues si amigos Ya saben Si les gustó Este video Era la guerra Que todos Estábamos esperando Incluso Ustedes Que les gusta Ver mis videos Aquí la tienen Y pues si Si les gustó El video Ya saben Que pueden dejar Su manito arriba Comentar Que tal les pareció Esta guerra Que tal estuvo Que tal estuve yo Y pues Compartirlo con todos Sus amigos Para que Pues Más gente Me conozcan Dado que No me conozcan aún Y pues si Nos vemos en el siguiente Amigo Perdón Nos vemos en el siguiente Video amigos Bye